Soy el Pastor Mijail Pinedo Torres y Rubí Lozano de Pinedo. Nuestro sueño es vivir cada día lleno del Espíritu Santo y proclamar el mensaje de salvación a muchas personas. Es por eso que, en este día especial, donde seremos separados para el Santo Ministerio, queremos reafirmar nuestro compromiso de seguir reavivando, involucrando y disipulando hasta que Cristo vuelva. ¡Gracias!